Bueno, y Beshkena? ¿Cómo se llama? Beshkenahue 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 Que sienta bien ver nuestro proyecto Ikiak, esta es piedra Tiene un gran significado para los bris No solo los bris, sino todo lo que es Se puede ir de diferentes pueblos indígenas Siempre el conocimiento es el mismo La piedra no es muerta para nosotros Para los pueblos indígenas es muerta Todo lo que la ciencia moderna Considera muerta para nosotros es viva Este La piedra esta, la piedra se ha utilizado Históricamente para hacer curaciones Como Este Para hacer una suba Se calienta este, se mete en la Se mete en la En el fuego Hasta que coge el color del fuego, rojo, rojo, rojo Acá Lo pongo a meter así Y le mete bastante leña Hasta que coja el color rojo, rojo, rojo Entonces Esto Ya lo recoge con algo especial Porque te puede quemar Digamos Esto es una cobija lo extiende así Una cobija cerrada Lo pongo al centro y te pone un asiento Y el calor se concentra Y eso te va a permitir Subar mucho, mucho, mucho Subando uno libera mucha enfermedad ¿Cuál es esa enfermedad es? Dolor de cabeza, migrañas, gripe, este Problemas de De, digamos, de gordura ¿Verdad? Todo eso Este Al subir mucho Uno libera mucha enfermedad Porque la enfermedad se concentra en el cuerpo Al subir mucho Esto le permite Curar y liberar mucha enfermedad Además, este Las personas muy gordas O que no le gusta Le da mucha pereza correr Por ello de eso puede subir Sentado ¿Y cuántas veces por semana se puede hacer eso? Esto se lo puede hacer como usted le digo Es como que Digamos Si a usted le gusta correr todos los días Pues corre todos los días Si a usted le gusta esto Lo hace todos los días No es malo A cualquier hora del día A cualquier hora del día Mejor a la noche Recomiendo Porque dormir Después de la sudada No se bañe Es duerme tranquilo Es duerme relajado Y además La piedra Contiene elementos De la naturaleza Que permite también curar También las piedras Hay piedras especiales Para los que usan Los curanderos Que no es como esta piedra Es una piedra diferente Que no es cualquiera Que lo ve Usted no lo puede Porque es una Son personas especializadas Para hacer Son personas que Ni siquiera las puede ver Ni siquiera las puede ver Son piedras que Que venían Verdad De generaciones De generaciones Están hablando de muchísimos años Que se han heredado Personas de ese clan O sea personas El clan Significa Este grupo O esta persona Puede ser su curander El clan Me permite hacerlo A mi Mi clan Es mega chava No me permite hacer suki Yo no soy para suki Porque no te lo permiten Porque el clan Esta determinado Así Hay clan de los artesanos Hay clan de los tubérculos Hay clan de los cazadores Y tu clan entonces Que es El clan es El clan es de las hícaras Verdad Este Esos Artesanías Hay clan de las artesanías Hay diferentes clanes Entonces Anteriormente Eso se respetaba mucho Entonces Cada grupo Con su Con su función Verdad Esta digamos La jerarquía política O sea Los Usecra Grupa Grupa Son los Este Reyes Los reyes Están los curanderos Los suques Los doctores indígenas Están los Cantores Los que cantan Los que cantan Para curar También los que cantan Como agradecimiento Al trabajo A las cosas que se hacen Siembro maíz Y cosecho maíz Esos hay que agradecerlos Por medio de cantos Por medio de bailes Por medio de Cada uno tiene su función Después vienen los Enterradores Que es como La OIJ Verdad Que hay personas Especializadas Solo para enterrar Que se prepara Para que Esa persona pueda enterrar No es cualquier persona Que pueda enterrar Porque Para La cultura indígena Una persona muerta Libera mucho Con muchas Libras negativas Para la persona Viva Entonces hay que especializar A una persona Que trate Que lo prepare Y además para que les cante Para que Puedan tener un éxito En la siguiente vida Osea ese canto Le acompaña Como Lograr el éxito Llegar hasta Surah A ver a donde lo espera En el primer canto Se acompaña a la persona Espiritualmente Dice que el espíritu Sale de los ojos Cuando la persona muere El espíritu sale El cuerpo se cae El espíritu sale de los ojos Y cual es tu nombre? Victor Iglesias Victor Iglesias